Marisol Huerta, analista senior del Banco B4Más, quien nos va a explicar qué está pasando en los mercados financieros. ¿Por qué es importante escuchar a Marisol Huerta? Porque ella nos habla de todo el panorama internacional, todo el mercado también nacional, cuáles son los factores, los indicadores que están impactando a las inversiones, a los inversionistas, las acciones, los instrumentos de deuda. Bueno, Marisol Huerta nos detalla muy bien todas estas noticias y sobre todo, ¿para qué? Para saber esto cómo puede afectar a nuestro sector. Sí, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí saludándote como siempre en esta mitad de semana y viendo cómo están las operaciones financieras el día de hoy. Pues excelente, la verdad es que te recibo con muchísimo gusto, amiga. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios todos los días. Ustedes pueden ver aquí a Marisol Huerta, quien nos trae justo todo este resumen de lo que pasa en la jornada diaria. Y ahora sí, querida amiga, pues adelante con el resumen. Pues mira, el día de hoy los mercados financieros continúan operando de forma mixta. La verdad es que ahorita lo que se está notando es una cierta versión al riesgo, o no precisamente eso, sino que los inversionistas están como en un impas, se están refugiando en los bonos, están canalizándose hacia otro mercado. Recuerda que no solamente es el mercado accionario en lo que tú puedas invertir, sino hay diversos mercados y el otro es en las tasas de interés. Y entonces ahorita les está pareciendo un tanto más atractivo, los rendimientos de los bonos están en niveles máximos, están en 1.3. Y bueno, aquí lo que están señalando es que, pues bueno, como ahorita en el mercado accionario todavía no se logra la aprobación de alguna manera del paquete económico, y bueno, el escenario se ve un poco estable, pues prefieren más bien irse al terreno seguro antes de continuar haciendo que los mercados accionarios sigan con esta, ahora sí que con esta racha alcista que han estado manteniendo en los últimos meses, y entonces esa es una situación por la cual hoy vemos las operaciones de manera mixta. Y por otro lado, bueno, pues también la situación que se está viviendo con los precios del petróleo es algo que está preocupando a los mercados, como bien señalábamos desde ayer, hay interrupciones en la producción por parte de Texas y esto está presionando de alguna manera las operaciones y sobre todo, pues bueno, algunas empresas están paradas, etcétera. Entonces, también hay cautela en ese sentido. Y bueno, finalmente, otra de las cuestiones es que en el tema de las vacunas, justo esta onda gélida que está afectando a Texas está provocando que no se esté avanzando en el proceso de vacunación. Es decir, pues ahorita la gente no puede ir a hacer ese proceso y recuerda que Texas es uno de los estados más grandes están detenidos. Obviamente saben que una vez que esto pase, o sea, el tema es el tiempo, en cuánto tiempo se va a retrasar este proceso en el que estaban tan optimistas los inversionistas. Una vez que esto pase, la gente va a retomar la vacunación, no es por falta de vacunas. Recordemos que ya se ha dado toda esta aplicación, toda esta compra de vacunas por parte de Joe Biden, pero bueno, ahorita se va a detener en Texas y sobre todo en las zonas que no están siendo más afectadas por este tema de las nevadas y de lo que está sucediendo. Entonces, pues esto te está retrasando el escenario económico. Recuerda, los inversionistas siempre estamos hacia adelante, siempre estamos mirando cómo viene el escenario y por el momento pues la señal es cautela y esa sería una de las principales razones por la cual estamos viendo las operaciones o los mercados de alguna manera operando de forma estable. Y bueno, por otro lado, en el caso de la Bolsa México, continúa con su rachalcista, estamos viendo niveles de cuarenta y seis mil cuarenta y cinco mil sesenta y un puntos, un alza cero punto ochenta y uno, muy ligado a reportes, el día de hoy no hubo alguna información financiera, va a ser mañana, recuerda, mañana tenemos importantes reportes, sobre todo el de Walmart, tanto para México como a nivel internacional estaría causando cierta expectativa, va a ser muy temprano, entonces ya cuando esté contigo platicando ya podré decirte qué dijeron en la conferencia tanto de Estados Unidos como de México, se está esperando un poco la proyección que tienen con respecto al comportamiento del consumidor, quizá de alguna manera proyecciones del uso de sus plataformas a través de internet y bueno, pues alguna sorpresa que pueda tener la compañía. Por lo pronto, pues bueno, lo que se está teniendo es un tanto de cautela en las operaciones. Y finalmente tenemos el tipo de cambio, aquí sí seguimos notando cierta presión de la moneda, está subiendo 0.35 con respecto a las operaciones de ayer y como te señalaba, yo creo que es lo que hizo aquí. Excelente. Muy bien, querida Marisol, nos pregunta Omar Camarena desde LinkedIn, hay algo con respecto al blockchain y también yo te preguntaría cómo estás viendo con respecto a las criptomonedas, este tema ha estado movido en la semana. Me llama la atención que, bueno, Walmart estamos pendientes de este reporte que ya toda esta semana nos has dicho es importante, líder del mercado en el sector retail, creo que es importante, pero en este tema de blockchain, criptomonedas, ¿hay alguna información que quisieras destacar? Pues mira, se encuentran los niveles máximos, se está superando los que 50 mil dólares, aquí como hemos señalado, se nota muchísimo interés de diversas compañías, no solamente Tesla que invirtió, sino hay otras compañías que están señalando la intención de estar utilizando esta moneda como intercambio, o sea, hacerlo un poco válido, solamente recordarle a nuestro auditorio que en el tema de regulación pues todavía no hay certidumbre, sí hay mucho apetito, sí se está notando muchísimo apetito por ella, sobre todo, bueno, ya el hecho, como te señalo, que empresas como Amazon, como Tesla, este, incluso Facebook estén pensando en tener una criptomoneda, una moneda digital para hacer sus operaciones y aceptarlas como medio de pago, porque aquí, pues bueno, imagínate que puedas ya comprar tu cafecito con bitcoins o que puedas estar comprando productos en Amazon a través de bitcoins, vender autos, este, todo este tipo de negociación que se hace con una moneda normal, bueno, sí, sí atrae mucho, sobre todo a los inversionistas que les gusta el riesgo, como hemos repetido en diversas ocasiones, este mercado es para la gente a la pena de riesgo y, bueno, pues solamente hay que continuar observando qué es lo que nos hacen las autoridades a partir de regulación, estamos por ahí, Miguel, trabajando en poder hacer las autoridades sobre criptomonedas, entonces, pues bueno, ya se los estaremos anunciando más adelante para aquellos a los que les interese, si quieren saber, sobre todo, no solamente es bitcoin, sino que hay una serie de monedas en las cuales pueden invertir, entonces, mostrárselas y, como hemos dicho, esto es decisión personal, nosotros no la estamos recomendando, pero sí estamos mostrando un mercado que está creciendo y que no podemos dejar de lado, ¿no? Excelente, mi querida Marisol Huerta, la verdad es un gustazo, como siempre, escuchártelo todos los días, amiga, que tengas buen miércoles y te mando un abrazote. Gracias. 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 Gracias.